y nuevas a todos chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo epic minijuegos vale bueno os presento a mi compañero ismael hola pero soy epic games no juegos yo que sé ya llevo mucho tiempo sin jugar a esto y ahora y este juego en roblox mola mucho bueno no sé aquí se trata de no morir vale y he muerto muy bien a lo mejor es que ya lo tenemos hecho porque yo ya no tenía hecho te acuerdas se me quedó y bueno chicos ya hemos hecho un montón un montón de vídeos sí porque estamos aprovechando para que luego los estudios y bueno pues sí espero que os guste el vídeo y ponemos cómodos y mirar el vídeo si esto está así no no podemos no es que mirar las recompensas y reíros y todo eso 6 de 40 o sea mira esa puerta esa secreta de los dos creadores amigo no está bien se me da fatal tío a mí también abrí la puerta si algunas son equivocadas bueno pues lo probamos vale chicos sí que está dios tío porque caminó así no sé pero esto es un lío vale chicos hola estoy hablando esto es un lío pero tremendo yo voy al medio hola voy al medio vale vale yo siempre voy a ir recto para esto es un lío chavales no sabemos por dónde vamos por dónde ir eso es verdad joder esa puerta no he ido oh creo que estoy encontrando la salida ¿tú has venido por aquí? no mira creo que sí no en el Sammy no tío ha ganado caray no sé qué es esta tío la que está ahí hecha de fuego es que el de la casa esa se me da fatal tío en serio por lo que estamos diciendo chicos poneos cómodos ¿qué significa congelación de refrieja? no lo sé eso también es importante compartir con vuestros amigos en lo que sea ¿vale? eso sí podéis pero no estamos mandados ahí ¿tú de qué tipo eres? azul y yo rojo uy ¿y qué hay que hacer? no lo sé tío no tenemos espada o sea tenemos que matarlos y que mate mal de lo que el equipo gana vale vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? me congelaron pero si ni siquiera me ha tocado ¿ya tengo un secreto tío? sí 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 te acabo de ver tío te acabo de ver te acabo de ver te habían congelado eh tío ahí está ahí está estoy atrás toma congelate pero ¿por qué no se congela? si es que madre mía por fin congelado no pero esto es invencible tío por fin eh mojana os hemos congelado a todos qué pena tío qué penita chicos nadie puede encontrar bueno tengo cero de monedas ah no tengo cincuenta monedas yo soy 37 quiero comprarme esto tío y encima mi equipo era chicas y yo el único chico qué bueno bueno esto lo que cuesta eh oh hombre está claro que cuesta ¿tú dónde estás? estás a la otra punta tío idea vale ¿se empieza? esto es eh perdido te he visto estabas ahí lo has visto tío y no he hecho nada madre mía ¿qué no? no sí dirá tú pero te has perdido la primera solo con moverse una vez perdido ay madre ¿qué no hubo? ¿esta se quiso una pro o no? ¿qué le ha ganado tío? yo qué sé tío ¿ninguno? seguro que le ha ganado a alguien no es que no hay ninguno más el minojuego será elegido entre dos o no está claro uy qué fácil la trituradora bueno un poquito difícil encontrar mira es como son esos agujeros y el techo va bajando bueno chicos ¿tú sabes dónde? vale amigos me cuesta un montón aquí aquí en el azul es en el azul ven ya estoy ahí vale vale ahora ¿dónde está? no ¡corre! ¡el agujero! aquí vale vale menos mal gracias eh entonces que lo encontró no vamos a morir hemos muerto todo pero ¿dónde estaba? ¡el perro pagatino ha muerto! ¡le ha aplastado el perro pagatino! ¡no ha muerto tío! eso es hacker o algo tío ya ves tío estaba con nosotros ha muerto ha muerto madre mía chaval a ver qué minijuego nos traerán ahora ay qué mono tío el elefante ¿qué haces tú eh? ¡hola mi primo! ¿qué dices? se ha ido ¿qué es? ¿qué es? yo soy mago era uno igual yo soy mago mago bueno en esta soy un poquito muy rápido ¡uy! yo ni en sueños bueno chavales esto D esto V esto S ¿qué es? ¡ah! ahhh esto ¡ay! ay! ¡ay! ¡ay! ay! ¡ay! 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 no! ¡no! 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 ¡casi! ¡eh! V ¡no! no es que sí si te equivocas en alguna bajas S Esto Vamos, vamos Esto 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 Ganador No me jodas Chaval Si es que ya casi no queda tiempo Vamos chavales No consigo He ganado No conseguido Vamos He ganado chavales He ganado He ganado Mira, mira, mira arriba, tío, mira SamuGamer He ganado He ganado Y a mí me ponen el tercero Si he ganado el primero No se sabe Sí, porque no había nadie aquí No se sabe Porque son los que creían A los de al lado Dios, tío Es que me ponía la tensión Porque me había equivocado Esto es difícil, tío Sí, porque me había equivocado Y tío O sea, es que hay algunos Que te lo cogen, tío Es que yo cojo un montón ¿Sabes lo que hago yo? Tú sí, yo no salto que tú, ¿eh? Con el pelo No Por todo Ok, me da Este Uy, uy Por favor, por favor, por favor Este me da miedo, tío No sé por qué Por favor Si es que yo no cojo Vale, aquí Yo voy ahorrando Mejor No, mejor no Porque estoy muy linda, tío Estoy muy pierdo más vida Corre ¡No! ¡Me lo han quitado todo! ¡No! ¡Me lo están quitando! ¡No! ¡Estoy cogiendo todo! Vale, me he cogido uno ¡No! ¡Pero sí me la he perdido! ¡Me la he perdido! ¡Cómo me lo he cogido! ¡Sí me la he perdido! Adiós, 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 adiós ¡Oh, sí! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Qué guarro! ¡Toma, toma! Mira, este es mi primo, tío Este es mi primo ¿Cuál? Mira, este de aquí ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! ¿Se ha ido? ¡Hala, qué fácil, tío! ¡Qué difícil! ¡La mar de fácil! ¿Qué dices? La mar de fácil ¿Me estás bromeando o algo, no? No, tío Lo hice porque para ti fue fácil todavía No Yo voy a hacer ahí color saboleo Y cuando esto... Imagínate Estás detrás, tío Y esta es la primera fila ¡Estoy ahí! Vale, vale Va, detrás A ver, rojo Rojo Morado Voy bien, ¿y tú? Vale ¿Por qué? Mira No puedo decirlo porque si no es contento Esto Quiero agarrar un Creo que aún nadie Me queda poquísimo, chaval ¿Azul? ¡Azul! ¿Azul? ¡No! ¿Cómo es que me he equivocado? ¿Ya lo he hecho todo? Sí, anda ¡No! ¡Me faltaba un color! ¡Me faltaba! ¡Joder, tío! Chicos ¿Lo habéis visto, no? Me falta un color, chaval Hola, hola ¿Era ¿Es lo mismo de antes? Es que nada de descastillo ¿Pero qué me estás contando? ¿Es lo mismo que antes? ¡No! ¡Es de nuevo! Pero parece difícil, tío Es que de verdad ¡Aaah! ¡Hala, hala, hala! ¿Esto qué es, tío? Ni siquiera me muevo ¿Y cómo se sube? ¡Amigo! ¡Ah, qué fácil, tío! Sí, qué fácil Hombre, tú estás con el portátil ¿Y tú antes? Sí, pero yo no jugaba a esto ¡No! ¡Me he caído! ¡Aunos estaban súper lejos! ¡No! Ese es el que falló, yo también ¡Tío, me he caído desde el principio! ¡Ay! ¡Se me ha escapado! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué gare esto es que...? Es un probazo, chaval ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Espero que me caigo en el mismo sitio! ¡No! ¡Sí, sí, tío! ¡Es que ha puesto un grupo muy lejos! ¡Tío, me aparezco ahora a Vegetta 777 gritando, tío! ¡Uy! ¡Me la he conseguido! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La concha madre que le ha creado esto! ¡Yo ya lo voy! ¿Qué le ha conseguido, tío? ¿Harina? ¿Harina? Una harina de cocina ¿Tú crees? Una harina Una harina ¡Qué risa, tío! ¡La harina para hacer el pan a ganado! ¡Las personas de verano! ¡Lluvia de lava! ¿Tú crees? ¡No va! ¡No gané la colquina! ¡Se va, Elvira! ¡Vira! ¡Ah, me estaba ahí! ¡Anda, anda, anda! ¡Sí, guiores! ¡Lluvia de lava! ¡Sí, es que esto de eso mueren todos, tío! ¡Aquí, madre mía, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Sí, es que hay que sobrevivir! ¡Siempre te maten! ¡Aquí es fácil, tío! ¡A mí no me jodas! ¡Facilísimo, tío! ¿Miras al cielo? ¡No! ¡Miras al suelo! ¡Miras al cielo! ¡Ah, es verdad, tío! ¡Yo estaba mirando al cielo! ¡Por eso, ves! ¡Ay, madre, tío! ¡Qué fácil! ¡La madre es fácil! Mira, yo me quedo aquí Pero es que ahora es cuando te vas a un sitio Se te pone adelante y te mata ¡Oh! ¡Es que lo ves! ¡Es que lo ves! ¡Uy, uy, uy! ¡Es que en el último segundo, chavales! ¡Si es que en el último segundo! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no, chavales! ¡Si es que en el último segundo! ¡Chavales! ¡En el último segundo voy y muero! ¡Qué madre mía! ¡Si se han puesto un montón de bolas ahí en el mismo sitio! ¡Es que tendrías! ¡Vas a ver el vídeo entero, ¿vale, Ismael? ¡Lo vas a ver! ¡Y vas a ver cómo he esquivado todo eso! ¡Este es el que fallábamos también! ¡Las esquivadas! ¡Una en el que en algunas había nesos de fantasmas y todos! ¡Uy! ¡Este he ganado un día, eh! ¡Un día, ¿bónde estás? ¡No! ¡Aquí ya nunca he ganado un día! ¡Ojo, tío! ¡Qué mal miedo! ¡O sea! ¡No me rollo, chaval! ¡Dios, tío! ¡Una se la sabe toda entera! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Que está yendo rápido, eh! ¡Se la sabe entera! ¡No! ¡Esta no! ¡Esta tampoco! ¿Es esa? ¡No! ¡Es esta! ¡No! ¡Esta no! ¡¿Cómo?! ¡La harina otra vez! ¡Esta es hacker o algo, tío! ¡Qué mal, tío! ¿Qué mal, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está la harina? ¡Harina! ¡Hola, harina! ¡Tonta! ¡Gorda! ¡Vale! ¡Este se me da genial! ¡Por favor, Ismael! ¡Juntos! ¿No te acuerdas nuestro truco? ¡La ves, tío! ¡Una vez juntos! ¡Y ahora romperle esas patas! ¡Nuestros trucos, Ismael! ¡Nuestros trucos, ¿recuerdas? ¡Ah, sí, tío! ¡Están juntos! ¡No! ¡Y no funciona, tío! ¡Pero estoy con mi hermano! ¡Y estoy con la harina! ¡Si es que me caigo, tío! ¡Si es que me caigo! ¡Si es que hay que ser más tonto! ¡Si es que hay que ser más tonto! ¡Joder! ¡Ay, madre, tío! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Este va que era mi juego favorito, ¿verdad? ¡Y me caigo al mar! ¡Es tu madre! ¡Si es que me han empujado! ¡Cómo un coñazo! ¡Si es que aparezco! ¡Y salgo volando! ¡Qué madre mía! ¡Mira! ¡Aparezco aquí! ¡Y de repente! ¡Una! ¡Está detrás mía! ¡Y salgo volando! ¡Y encima muero! ¡Joder, tío! ¡Voy a verte, voy a verte, a ver! ¡Ya está llegado! ¡Es que ojalá estuviéramos juntos, tío! ¡A ver, el truco, el truco! ¡Espero que la próxima partida no me fade, tío! ¡Es que ya me estoy cagando! ¡Ay, madre, tío! ¡Es una acción de águilas! O sea, solo hay que sorpedar a las águilas ¡No, no, no! ¡Esto es difícil, tío! ¡También hay osos! ¡Y tienes que solo tocar águilas! ¡Hay osos! ¡Hay otros pájaros! ¡Tipos de pájaros! ¡Ves! ¡O sea, solo hay! ¡Tienes que tocar solo águila! ¡Y en vez de lobo! ¡Esto sí que es difícil, tío! ¡Un poquito! ¡Algunas están por el suelo, algunas! ¡Se me ha escapado! ¡Ay! ¡Joder! ¡Si es que la pulso, pero... ¡Si es que se me escapa! ¡La pulso! ¡Y no me funciona! ¿Tú cuántas has pillado? ¡Cero! ¡Si es que las estoy pulsando! ¡Yo, yo, 53! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Vira, mira! ¡66! ¡Si es que las estoy pulsando! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, lo pulso! ¡No me funciona! ¡Sí, sí, es verdad, es verdad! ¡Dios! ¡Ahora en vez del móvil es el ordenador el que va mal! ¡Tío! ¿Qué no ha ganado? ¡Esto cabreo, tío! ¡Es que esto cabreo! ¡La harina otra vez, tío! ¡Sí, es que me voy a quemar! ¡Aquí está el esqueleto! ¡Vale, la cuerda es que se me da bien! ¡Y ahora es cuando me dice que no puedo saltar! ¡Aquí me da un poquito bien! ¡Se me da bien, se me da bien! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Hola, estoy delante tuyo! ¡Uy! ¡Y encima no hace el truco! ¡E encima no hemos hecho el truco! ¿Vale? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que madre mía! ¿Cómo he perdido? ¿Cómo he perdido? Tengo un sitio secreto para estar solito Ya está ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Chicos Se ha visto en el vídeo Claramente Eh... Yo ya estoy flipando Sí, ya estoy flipando yo, tío Si es que he muerto la mar de veces ¡Juntos! Ven, ven, ven Ahora ¿Tú a dónde vas? Quédate aquí Ya está Que no te muevas, joder ¿Y eso es lo que sirve? No idea ¿Qué es eso, tío? Control de nubes Control de nubes Ismael ¿Estás conmigo? Sí Hay que Hay que tocar las nubes Y no hacer que El equipo rojo La haga azul O sea, rojo Hay que conseguir Que no tengo más nubes Y es que me caigo, tío Si es que me caigo otra vez Si es que hago Me puse a mi personaje Está vivo Está mal de la cabeza Bueno Bueno, bueno, bueno Hacemos un corte Y volvemos enseguida Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Te voy a dar un tortazo Con la tarta, tío Bueno, eh Un pequeño corte, ¿vale? Se ha enfadado un montón Se ha rayado el Ismael Le he intentado calmar yo Si es que ya estoy alto, tío Si es que ya estoy alto Mira, estoy en el 36 Ojalá que me toque esta puerta Ojalá Y no, no hay 32 El 2 El 2 El 2 Y me toca el 2 Ole, ole Qué suerte, tío Me toca el 5 Y es que me toca el 5 Ay, ole, qué suerte 15 14 Vamos Primera partida Ganamos Sale Toma Por fin Menos este no era difícil Vale, 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 vale Ahora, mira Yo tengo un koala, tío No me he dado cuenta Yo tengo un koala Mira, mira Mira A ver ¿En serio? Sí Yo me voy a comprar mascotas Yo me voy a Un koala El koala Ahí está ¿Famoso dónde está famoso? ¿Famoso? No, son títulos Títulos Por eso Y no famosos Este se me da la mar de bien, chaval A mí A mí no A mí genial Primero te avisa dónde va a caer ¿Lo ves? Bueno, va a caer Esto lo está controlando la chica o algo, ¿no? Sí, porque mira, está ahí Ah, vale Yo estoy justo aquí, tío No me ha pasado Nos está intentando matar No 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 No, por favor No, por favor Estoy aquí Mira la cueva La he encontrado Me voy a comprar este Pero no No puedo A ver dónde No, es que era esto, tío Que pone Que pone que pone No lo entiendo Robux Ha dicho este algo de Robux ¿Qué dices? A ver Mira en el chat Es mal juntos Alguien quiere Robux Regalo Robux Y se cae ¿Dónde estás? Estoy aquí Juntos, Morsi Tío Y encima nos hemos tocado ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo que sí Bloque 1 de 3 ¿Qué hay de aquí? Bloque 1 de 3 ¿Vale? No sé qué hay que hacer, tío Bloque 1 de 3 1 2 3 Ya está ¿Qué hay que hacer? Poner 3 Ahora Bloques de azul De 4 Serán del otro equipo No sé Posible menos Ah, hay que encontrar Es mal Tú lo has puesto Muy fácil, tío ¿En qué? No, es que no eran todos esos ¿Ves, tío? Hemos ganado el equipo azul Vale Hemos los rojos Porque tú lo has puesto En esa cabaña juntos No, no era cabaña, tío Era ahí arriba Ostras, tío Eso es lo que me cuesta más, tío Ya está, tío No, tío, no te acuerdas ¿No te acuerdas cuando nos subíamos encima? O a veces nos mirábamos y saltábamos, tío No lo sé Hacíamos así Es que nos venía abajo y hacíamos Vamos, vamos, ánimo, tío Ánimo Es que no sé por dónde van las balas Es que tienes que mirar por todos lados Ahí va uno Cuidado, Ismael Ostras ¡Ostras! Ya está, tío Es muerta Es muerta Bueno, voy a poner una mini pausa Porque 36 segundos es mucho, ¿vale? Y volvemos ¿Y tú eres que me los enseñe? Bueno, chicos ¿Y tú eres que me los enseñe? Ya está, ¿vale? El siguiente minijuego es... Vale, vale Tenemos que colocarnos donde hay más No, es decir Ponernos en el que nos dice No Sí Ya verás, mira Es que ¿por qué me muevo, tío? Ahí, ahí Pero si estaba... Madre mía Te lo he dicho Dice Se va a hundir el amarillo El rojo El verde ¿A que te lo he dicho? ¿A que te lo he dicho? Sí Esta es la arena, creo O esa Experto pro Hombre Si son las únicas que queda, creo Pero el paguete no muere, tío Si Encima se queda ahí Eso se lo ha jugado Imagínate que gana Se queda en el mismo sitio, cabrón Mirad, mirad Lo que estamos mirando nosotros es este O la ha perdido, ¿sabes? Gana la harina, tío ¿La harina? Madre mía, tío Esta sí que es un proasa, tío Una proasa No sé qué me pasa, tío Los otros días era súper pro, tío Ah, no El pelo espagueti dice que me des robux Sí, con la mala educación Sí Nos tenemos que matar O guerra Sí, guerra de objetos Tenemos que coger objetos y matarlos No, no Todos contra todos Yo me escondo, ¿eh? Yo me escondo ¡Ramposo! Sí, sí, tío Que no quiero que me maten Porque pierde la gracia ¿Y qué pasa? Lo que no tiene gracia es que te escondas Uno Caen las armas ¿Dónde están? Pues de idea, ¿eh? Pero si aquí no hay ningún arma ¿Qué me está diciendo? ¿Me está vacilando? ¿No? A ver si hay algo ¡Tártate! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Tienes un arma? Sí ¿Qué dices? Yo no, tío La mía es poderosa Lo estoy creando yo Mira, un arma Hay zombies Este me estaba intentando matar, tío Hijo de... Madre, tío Tú No te muevas, tío Se está moviendo este cada vez ¿El tuyo es quien ha hecho todo esto? ¿Es el blanco, tío? Sí ¿Qué dices? Me refiero al humo que está saliendo ahora Pues sí No me lo creo, si ni siquiera estás Se ha muerto, tío Hay una espada aquí que me gusta ¡Oh! Toma Toma rayo Este me encanta ¿Este? Sí Este es guapísimo, tío En este, chicos, soy el mejor Yo también ¿Estás grabando? Sí Chicos, si veis un corte es que se va para la grabación ¿Vale? Soy un progreso, tío Primero avisa, sí ¡Eh! Casi Es mal He perdido He perdido, he perdido Sí, probazo Bueno, chicos Bueno, chicos, hago Bueno, chicos, aquí despido el vídeo ¿Ya? Sí Lo vais a tener en el canal del Ismael En la otra parte, ¿vale? Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Que lo vean Que les gusten Y a vosotros también Bueno, chicos Aquí despido el gameplay Espero que os haya gustado Soy SamuGamer Y aquí os dejo ¿Qué? ¡Oh, op! ¿Qué?